...más en este paraje que es muy querido por todos los pieraboneros... ...en la Fuente Agria, en un lugar en el que estamos ahora mismo de reformas... ...tanto en esta ermita que tenemos justo delante... ...como en la Fuente, la Fuente Agria ¿no? ...que da el nombre al paraje... ...y también su alberca que estamos reconstruyendo... ...gracias a la financiación y al apoyo económico de la Diputación Provincial... ...ese apoyo de la Diputación Provincial sin ese interés de su presidente... ...José Manuel Caballero por todos los municipios... ...pero especialmente de los municipios medianos y pequeños como Piedra Buena... ...sería imposible sacar todos estos proyectos adelante... ...estoy hablando ahora mismo de 1.300.000 euros aproximadamente... ...este que estamos viendo aquí de la Fuente Agria... ...pero también reformas, mejoras en caminos públicos... ...la construcción de un parque municipal que ahora mismo estamos en fase... ...de adjudicación de dichas obras por más de 400.000 euros... ...de la construcción de un museo con el nombre de Mónico Sánchez... ...con más de 310.000 euros que también se van a empezar a construir este mismo año... ...y todo eso con estas fuentes de financiación por parte de la Diputación. Todos los proyectos que han mencionado, todos tienen un interés intergeneracional... ...que van a disfrutar los parques o el acceso al Castillo de Miraflores... ...o este entorno de la Fuente Agria, lo van a disfrutar tanto los niños... ...como las personas mayores, como aquellos que tienen una edad intermedia... ...y al fin y al cabo estáis contribuyendo también a generar una economía... ...en torno al turismo y a lo que significan las tradiciones y la cultura... ...que es muy importante porque este es un nuevo yacimiento para el empleo... ...a tener mejores espacios de ocio, de encuentro, de diálogo... ...a recuperar el patrimonio histórico, a mantener y disfrutar el patrimonio medioambiental... ...en definitiva, la pandemia no os ha despistado de lo que es importante... ...que es seguir haciendo gestión y al fin y al cabo trabajar desde el Ayuntamiento... ...como es tu caso, José Luis, por mejorar la vida de los hombres y mujeres de Piedra Buena... ...que es tu objetivo principal como alcalde.